Las constantes lluvias han provocado que el caudal del río grande de Matagalpa causa estragos en muchas viviendas que están ubicadas a la orilla del río. Algunos pobladores se negaban a abandonar sus casas. Se metió el agua hasta el circo, la policía actuó inmediatamente, evacuó a toda la población de ahí, la gente que vive a la orilla del río, e incluso en algunos casos tuvimos que tomar alguna medida de presión, porque algunas personas se aferran a las cosas materiales y aún exponiendo su vida. Gracias a Dios, hasta este momento no ha habido ningún daño humano, eso es muy importante. Pobladores que no querían salirse de sus viviendas recordaron que en años anteriores tuvieron que dejar sus hogares y al regresar no encontraron sus pertenencias. Sí, cuando la vez pasada me quedé sin nada, nada, nada. ¿Y va a insistir nuevamente, volverse a colocar ahí? Vamos a ver, eso vamos a ver, porque como no tenemos otro lugar donde trabajar. ¿Usted sabe que está arriesgando la vida ahí? Sí, ni modo, aquí tiene que ser. Normalmente siempre duerme una persona, esta vez no había nadie. Sí, no, yo estaba aquí siempre. ¿No había nadie? No, a la hora que se deportó la caseta. Sí, aquí estaba yo. ¿Estaba usted? Sí, aquí estaba la familia también, entonces como no pensábamos que ya no me querían dejar solo, entonces decidieron quedarse. Y si no, si no... ¿De la noche tú suponías que tú ibas...? Sí, sí, por lo menos siempre estoy vigilando el río, porque la verdad que no me sorprendiera, no me había dormido. ¿Todos se salieron a tiempo? Sí, gracias a Dios. Los habitantes afectados trataban de evitar que sus casas se inundaran, pero minimizaron las afectaciones comparándolas con otros casos ocurridos en otros departamentos. Tengo otra llenada más de agua, pero no fue como realmente, de manera que gracias a Dios, como han pasado en otros lugares, han pasado cosas peores, y aquí solo fue una metida de agua y pérdidas materiales y después se pueden reponer importantes zonas vidas. Lo que pudimos hacer fue lograr lo que pudimos salvar y salirnos, porque usted sabe que las cosas materiales pues las recuperamos, pero nuestra vida es primero. Muchas de las familias lamentaron que el río se les llevara parte de sus pertenencias y ahora van a tener que volver a ahorrar para poder comprarlas. Escarbó debajo, porque el río llegó hasta las paredes, la casa, y escarbó y se llevó las cositas que teníamos ahí. ¿Tolieron agua ustedes? Sí, todo, se metió el agua por dentro y botó todas las cositas que teníamos. Es que en nuestra vida nunca pensamos que se iba a llenar, pero uno nunca sabe, entonces vamos en viaje, ni modo, ya perdimos todo, las enchiladas, los colchones están en agua, si pueden ver ahí, todo está en agua, entonces ni modo. Salvan mis hijas, ahí me las trepé, a mis hijas y a mi señora. ¿Estabas dormido en esa hora cuando estén en el río? No, como yo trabajo hermano, yo vine a las 10 y yo sabía que estaba yo en el río, entonces le dije a mi señora, alistate que está lloviendo arriba, le dije, estaba lavando el cárcel. Entonces, cuando miramos fue de pronto que se vino el agua cero. Sadra Exceledón, alcalde de Matagalpa, instó a la población a acatar las recomendaciones emitidas por el Comupred. A la orilla de los ríos, más bien que mantengamos la prudencia, hay que estar todavía en lugares altos, porque no sabemos qué va a pasar el resto de la noche. Toda esta noche ha llovido, los suelos están totalmente impregnados de agua, están saturados y con poca agua puede volver a crecer el río. Así que vamos a estar en alta y elevada disposición. El Comité Municipal de Prevención ante Desastres informó que en el caso de Matagalpa, se han reportado al menos 84 casas afectadas por anegación. En barrios como el 28 de agosto, el río grande de Matagalpa destruyó al menos 7 viviendas. Para todo noticias, les informó Marcos Muñoz.